Llega un borracho a su casa a las 3 de la mañana y donde va a abrir la puerta le empieza a gritar al vecino ¡Vecino! ¡Juan! ¡Vecino! ¡Bajá, puto! ¡Juan! ¡Bajá, cumpá! ¡Juan! ¡Bajá, puto! ¡Bajá, puto! ¡Es para un pinche chiste, mamón! ¡Chingas a tu madre! ¡Eh! Tranquilo, güey. Espérate, güey. Te falta carácter, güey. ¡Chinga a tu madre si tienes gato también, puto! ¡Los dos chinguen a su madre! ¡Bajá, humo! Tranquilo, güey. Calmado, güey. Te hace falta ver más box.